Deja de poner pretextos Ya no digas que no tienes suerte y que nadie te quiere Deja que se vaya el miedo No te niegues al amor, enamórate de mí si así lo sientes Dame tus labios que estoy esperando tus besos Con tus manos, llévame hasta el cielo Enamórate de mí, yo solo vivo para ti, para tu cuerpo Enamórate, yo te quiero Enamórate de mí y te regalo y te daré lo que tú pidas Ay mi vida, enamórate de mí Deja ya de poner mil excusas que el amor no tiene ni fecha ni edad Y poquito a poquito dame tu cariño, ay mi vida, enamórate de mí Deja de poner pretextos Ya no digas que no tienes suerte y que nadie te quiere Deja que se vaya el miedo No te niegues al amor, enamórate de mí si así lo sientes Dame tus labios que estoy esperando tus besos Con tus manos, llévame hasta el cielo Enamórate de mí, yo solo vivo para ti, para tu cuerpo Enamórate, yo te quiero Enamórate de mí y te regalo y te daré lo que tú pidas Ay mi vida, enamórate de mí Enamórate de mí, yo solo vivo para ti, para tu cuerpo Enamórate, yo te quiero Enamórate de mí y te regalo y te daré lo que tú pidas Ay mi vida, enamórate de mí Enamórate de mí, deja ya de poner mil excusas Que el amor no tiene ni fecha ni edad Y poquito a poquito dame tu cariño, ay mi vida, enamórate ya Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy de este lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy de este lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura, una voz de ternura Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy de este lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Y mi deseo no me deja descansar Hay cosas en la vida Que no puedo explicar Por ejemplo tu llegada a este mundo Quiero tenerte en mis brazos constantemente más Y más Porque eres parte de mí No te voy a dejar Un día vas a darte cuenta Un día vas a darte cuenta Lo que sufro yo por ti Cuando lloras tú me duele el corazón Cuando yo me iba al espejo Tu rostro aparece más y más Porque eres parte de mí Y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Soy un ángel del cielo Un ángel del cielo Mi vida no es igual si tú no estás Pero estás aquí Y ahora soy muy feliz Y ahora soy muy feliz Soy muy feliz Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Un ángel del cielo Un ángel del cielo Vive todos tus días Como si fuera tu último día Porque no sabes Cuando te toca Tu despedida en esta vida loca Juan se fue de su casa Muy enojado A su trabajo Por una fuerte discusión Con su familia Se fue de su casa Lleno de coraje Llegó ahí salvaje Fue creciendo su ira A toda velocidad Y se fue Sin decirle a nadie Ni un adiós Besándole fuerte Al acelerador Y tras maldecía Su familia Por no comprender Y se fue Y se fue Por la carretera Sin control Y no vio el camión Que se atravesó Que se lo llevó Al otro mundo Para nunca regresar Vive todos tus días Como si fuera tu último día Porque no sabes Cuando te toca Tu despedida En esta vida loca Por eso vive Todos tus días Sin tus rencores Y con una sonrisa Con alegría Ama la vida De una manera Que sea positiva Porque al irte Sin despedirte Llorarán Corazones Corazones Tristes Y se fue Sin decirle a nadie Ni un adiós Besándole fuerte Al acelerador Y tras maldecía Su familia Por no comprender Y se fue Por la carretera Sin control Y no vio el camión Que se atravesó Y se lo llevó Al otro mundo Para nunca regresar Vive todos tus días Como si fuera Tu último día Porque no sabes Cuando te toca Tu despedida En esta vida loca Por eso vive Todos tus días Sin tus rencores Y con una sonrisa Con alegría Ama la vida De una manera Que sea positiva Porque al irte Sin despedirte Llorarán Corazones Tristes Es un pedazo Es un pedazo De mi vida Escalando hacia la cima Pero escucha este consejo No todo es como se mira Soy un hombre de familia Hay que vivir con alegría Porque ayer por la noche Mi amigo perdió la vida Y yo no quiero morir Con las que yo Con las que yo Fueron cobardes Quiero recompensar A mi papita Y a mi padre Y escucha lo que escribo Es solamente otro motivo Y no me crees A mi pregunta La va de tu oliva Por eso vive Todos tus días Sin tus rencores Y con una sonrisa Con alegría Ama la vida De una manera Que sea positiva Porque al irte Sin despedirte Llorarán Corazones Tristes Otra vez más En el micrófono Aizen body pulido Representando Con mensajes buenos Pa' mi gente Para el mundo entero Agarren onda Que no les cuesta nada He tratado tantas veces De decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento De que existe un gran dolor Que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces De pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos Trata de abrir camino nuevo De olvidarme un momento De que existe un gran dolor Que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo Que no me hagas sufrir más Que te cuida donde vayas Que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te hice mal Le pediré He tratado tantas veces De decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento De que existe un gran dolor Que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces De pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos Tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento De olvidarme un momento De que existe un gran dolor Que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo Que no me hagas sufrir más Que te cuide a donde vayas Que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te hice mal Le pediré Música 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 Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Música Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida Sin tu amor Llévame Contigo Contigo Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame Contigo No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Música Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida Sin tu amor Llévame Contigo Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame Contigo No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Música Llévame Contigo Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame Contigo No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Música Música Cada noche en el elevador Del edificio más viejo del barrio Como siempre a las doce es puntual Las ansias de acariciar le brotan de las manos Ella nerviosa va Música Como la primera vez porque su amado verá Música La neblina alrededor ha puesto mágico y frío el ambiente Música Y al abrir las puertas aparece él Se funden en un abrazo Ella le dice te extraño Te extraño Se le eriza la piel Música De la frente a los pies Música Y hacen el amor Música Música Que el tiempo se detiene respetando su felicidad Que le cantará al oído una canción de amor Música 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 Pero la cita termina y en el siete ella llorará Música Porque de sus brazos él desaparecerá Música Y así es cada noche desde que murió y le prometió Volver del mar hasta allá Música Cuentan que en ese elevador hace unos años en el piso siete Una noche agonizando lo encontró Música Él con su último aliento le dijo te quiero Música Música Abrázame me voy Música Pero prometo volver todas las noches a verte mi amor Música Y hacen el amor Música Del uno al seis Música Que el tiempo se detiene respetando su felicidad Él le cantará al oído una canción de amor Música 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 Pero la cita termina y en el siete ella llorará Música 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 Gracias por ver el video. Llórame, arrepentida, sola y triste, por no saber lo que tuviste, sufriendo te vas a quedar. Llórame, a ver si te consuela otro, pues para mí se me hace poco, amor el que me puedes dar. El destino cobra todo y ya veré que salga de tus ojos. Una lágrima por cada vez que te creí, llena por burlarte de mí. Me burlaste otra lágrima por cada vez sin amor, que lastimó mi corazón. Y ya verás, ya verás, que te ahogarás en tus propias lágrimas. Y ya verás, ya verás, que te ahogarás en tus propias lágrimas. Y ya verás, ya verás, que te ahogarás en tus propias lágrimas. Y ya verás, ya verás, que te ahogarás en tus propias lágrimas. Una lágrima por cada vez que te ahogarás en tus propias lágrimas. Una lágrima por cada vez que te creí, llena por burlarte de mí. Regulaste otra lágrima por cada beso sin amor que lastimó mi corazón Ya verás, ya verás que te ahogarás en tus propias lágrimas Marcha atrás, así que llórame Tú, vives en mi menite, ahora, mañana, ni por siempre Pero, si tú me dejas, mi mundo se acaba de repente Y ya abrázame y dime que me quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir, enséñame a querer No miento con decirte que tú eres la mujer que ilumina Que ilumina Mi mundo Tú, vives en mi menite Ahora, mañana y por siempre Pero, si tú me dejas, mi mundo se acaba de repente Y ya abrázame y dime que me quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir, enséñame a querer No miento con decirte que tú eres la mujer que ilumina Que ilumina No miento con decirte que tú eres la mujer que ilumina Mi mundo No miento con decirte que tú eres la mujer que ilumina No miento con decirte que tú eres la mujer que ilumina No miento con decirte que tú eres la mujer que ilumina Una foto donde estamos tú y yo En nuestra primera cita de amor Un listón de color rojo que yo te pedí Y mirándote a los ojos tú me sonreirías Y te dije un día serás mía Son recuerdos que nunca voy a olvidar Desde este día hasta hoy no todo sigue igual Pues ahora yo te quiero mucho más que antes Y por eso siempre antes de acostarme Le doy gracias a Dios porque me dio tu amor Te mereces un ramo de rosas No ser tan hermosa y hacerme sentir Que puedo vivir Estando a tu lado No hay más que pedir Te mereces Más que mis palabras Más que mis mañanas Que son para ti En serio que sí Resumiendo todo Te quiero decir Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Te mereces Un ramo de rosas Por ser tan hermosa Y hacerme sentir Y hacerme sentir Que puedo vivir Estando a tu lado No hay más que pedir Te mereces Más que mis palabras Más que mis mañanas Que son para ti En serio que sí En serio que sí Resumiendo todo Te quiero decir Eres todo para mí 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 Es el tiempo el que transforma un momento en un recuerdo Un futuro en un pasado, un sonido en un silencio Si es el tiempo el encargado de operar tantos milagros Porque entonces me traicionan y aunque pasa aún te amo Dime cuándo se escaparon tantas horas de mis manos La ternura en tu sonrisa y la fuerza en tu mirada Dime en qué se convirtieron, para mí se hicieron nada, nada Dime cómo permaneces en mí Es el tiempo el que dispone de que nada sea eterno Cada día, cada noche, cada otoño en un invierno Si es el tiempo el encargado de operar tantos milagros Porque entonces me traicionan y aunque pasa aún te amo Dime cuándo se escaparon tantas horas de mis manos La ternura en tu sonrisa y la fuerza en tu mirada Dime en qué se convirtieron, para mí se hicieron nada, nada Dime cómo permaneces en mí Dime cuándo se escaparon tantas horas de mis manos Dime cuándo se escaparon tantas horas de mis manos La ternura en tu sonrisa y la fuerza en tu mirada Dime en qué se convirtieron, para mí se hicieron nada, nada Dime cómo permaneces en mí Dime cómo permaneces en mí Se llegó el viernes por la noche Todos buscamos un pretexto Para salir a divertirnos Y tomar hasta amanecernos Tiempo de mandar unos textos Para saber los que se apuntan Besar ya la cooperacha Para que se arme la pachanga Se me antoja desvailarme con unas heladas Andando en mi troca junto a mis amigos Y dando la vuelta sin preocupaciones Hasta que amanezca Se me antoja desvailarme con unas heladas Andando en mi troca junto a mis amigos Y dando la vuelta sin preocupaciones Hasta que amanezca Y de pasada me voy a ligar Una morra por ahí Y que sepa bailar Tener donde agarrar Y que sea cachondita para que me quite el frío Y de pasada me voy a ligar Una morra por ahí Y que sepa bailar Tener donde agarrar Y que sea cachondita para que me quite el frío Se llegó el viernes por la noche Todos buscamos un pretexto Para salir a divertirnos Y tomar hasta amanecernos Tiempo de mandar unos textos Para saber los que se apuntan Empezar ya la cooperacha Para que se arme la pachanga Se me antoja desvailarme con unas heladas Andando en mi troca junto a mis amigos Y dando la vuelta sin preocupaciones Hasta que amanezca Se me antoja desvailarme con unas heladas Andando en mi troca junto a mis amigos Y dando la vuelta sin preocupaciones Hasta que amanezca Y de pasada me voy a ligar Una morra por ahí Y que sepa bailar Tener donde agarrar Y que sea cachondita para que me quite el frío Y de pasada me voy a ligar Una morra por ahí Y que sepa bailar Tener donde agarrar Y que sea cachondita para que me quite el frío Y que sea cachondita para que me quite el frío Tengo ganas De estar dentro de tu vida Y ya no encontrar salida Y quedarme dentro de ti Tengo ganas De estar en tu pensamiento Pero que tal si no me encuentro Mejor me quedo así Imaginando que algún día Iba a poder hacerte mía Imaginando que en tu vida Tienes algo para mí Tengo ganas De que quieras lo que quiero Tengo ganas De sentirte muy adentro Tengo ganas Tengo ganas de ti Tengo ganas De decirte lo que siento Tengo ganas Que me duerme Que me duerme Y me despierta Solo pensando en ti Imaginando que algún día Imaginando que algún día Va a poder hacerte mía Imaginando que en tu vida Tienes algo para mí Tengo ganas De que quieras lo que quiero Tengo ganas De sentirte muy adentro De sentirte muy adentro Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas de ti Tengo ganas De que quieras lo que quiero Tengo ganas Tengo ganas De sentirte muy adentro Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Gracias por ver el video